La sección carta de una amiga ayudó a los conductores a hablar de este difícil momento que marcó sus vidas. La nueva sección del matutino venga la alegría, carta de mi amiga, exhorta a todo su público a abrir su corazón con los conductores y recibir consejos de cómo hacer más llevadera la situación expuesta a través de un escrito, y una vez más queda demostrado que los famosos y sus televidentes tienen muchas cosas en común. Perdí un bebé y no sé cómo superarlo fue como titularon al escrito de una mujer que respondía al nombre de Diana, quien compartió que pese a llevar un matrimonio de tres años en plenitud, hace cinco meses perdió a su bebé, lo que hoy en día le sigue doliendo y ahora el miedo de un nuevo embarazo sigue latente, por lo que al ver la sección del matutino se animó a pedir ayudar a sus conductores con palabras de aliento. Luz Helena leyó el escrito, y una vez terminado, supo a quién dirigirse, pues, la nueva conductora de venga la alegría, Jimena Longoria, pasó hace un año por la misma situación. La diferencia es que ella ahora tiene un bebé que llena su vida de alegría y fue justo el mensaje que quiso compartir con Diana. Sin embargo, el dolor la embargó y entre lágrimas, narró como en un momento de felicidad, al poco tiempo se tornó en incertidumbre, y terminó en tristeza al saber que uno de sus más grandes sueños se escapaba entre sus manos, y sin nada que ella o su esposo pudieran hacer. Aquí la regiomontana enfatizó que ella nunca hizo caso a lo que la gente decía, sobre compartir la noticia a los tres meses de embarazo, pues hasta ese tiempo aún no se sabe si el embrión está totalmente formado. Sin embargo, Jimena hizo a un lado el miedo y quiso expresar lo feliz que estaba. Lo volvió a hacer con su segundo hijo, pues dice que es un tema que muchos aún tratan como tabú y debería desaparecer. La recomendación a Diana, quien escribió la carta, fue desprenderse del miedo y seguir, pues el dolor no se iba a ir nunca, pero se aprendía a vivir con él, no preguntes el por qué, nunca vas a tener esa respuesta. Solo vive, disfruta y verás que lo vas a lograr, un día vas a voltear y te aseguro que vas a decir, tenía que ser así. Mauricio Barcelata se quiebra al hablar de sus tres abortos espontáneos. Una vez terminado el consejo de Jimena Longoria para la televidente, Laura G dio oportunidad a Mauricio para hablar, pues recordemos que el conductor, antes de incursionar en la paternidad con los dos hijos que tiene, su esposa María José y él vivieron tres abortos espontáneos. Con la voz cortada y lágrimas en los ojos, Mauricio aseguró que tras la tormenta, se hizo más fuerte el matrimonio, y juntos salieron adelante, y haciendo eco de las palabras de Jimena, aseguró que pese al interminable dolor, hoy en día tenemos esa alma maravillosa, hablando de su primer hijo, y quien junto a su hermano, los salva de vivir día con día.